Espíritu Inúndame de tu amor Santifícame Espíritu de Dios Purifícame Fuego abrazado Espíritu Llena mi corazón A tu voluntad Recibir tu luz Y tu inspiración Santifícame Espíritu de Dios Purifícame Fuego abrazado Oh 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 Santo Espíritu de Dios Santifícame Purifícame Llénanos de ti y de tu presencia Quiero ser de ti Ven Santo Espíritu de Dios Ven amor del Padre y del Hijo Fuego Espíritu de Dios Ven Más Fuego Espíritu de Dios Santidad Amor Paciencia Ternura Ven Espíritu de Dios Alegría Alegría Temor de Dios Ven Espíritu Santo Fuego Tu fuego hoy Espíritu de Dios Que se mueva en tu casa Que se mueva en tu presencia Que se mueva en el lugar donde te encuentras ahora el Espíritu de Dios Dile ven Espíritu Santo Ven Amado Espíritu de Dios Fuego Santo Espíritu de Dios Más 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 Inundame De ti Abre tus labios Dile fuego Espíritu de Dios Santifícame Dile purifícame Purifícame Clama Habla con el Dile ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Ven Espíritu Santo Murmúralo Fuego abrazador Que sea una voz suave hacia Él Dile ven Espíritu Santo Santifícame Santifícame Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Tu fuego y tu poder Tu fuego y tu poder Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven a mí Ven Espíritu Santo Ven a nosotros hoy Ven, ven Señor Muévete en estas casas Muévete en estas familias Muévete en estos hijos Señor Que todos seamos ungidos Tocados Renovados por ti Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Fuego abrazador Ven Espíritu Santo Purifícame Santifícame Santifícame Lléname de ti Lléname de ti Fuego de Dios Fuego de Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Por tu presencia Espíritu Santo Por tu fuego Por tu poder Porque hoy Porque hoy rompes Porque hoy rompes Ataduras Porque hoy nos arrebatas De la oscuridad Y de la mentira De Satanás Fuego abrazador Fuego que rompe Fuego que quema Fuego que transforma Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Más de ti Ven Espíritu Santo De tu presencia De tu amor De tu presencia Fuego Espíritu Santo Inúndame de tu amor Desciende en este lugar Espíritu de Dios Santifícame Llénanos de ti Espíritu de Dios Visita estas casas Visita estas familias Visita estos trabajos Visita estas necesidades Ven Espíritu Santo De Dios Ven Espíritu Santo De Dios Siente esta ternura Siente 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 la paz Siente el fuego Abrazador en tu vida Deja que arda Deja que se quede en ti Todo entra en la normalidad de Dios Todo entra en el tiempo de Dios Todo afán Toda duda Todo miedo Ahora entran en el mover del Espíritu Santo Respíralo Dile muévete en mi Espíritu Santo Invítalo Si tu no lo invitas Él no se mueve en ti Dile ven Espíritu Santo Ven a mi Te abro mi vida Te abro mi familia Te abro mi economía Te abro mi salud Espíritu de Dios Muévete Hoy en mi Ven Espíritu de Dios Más Tu fuego llena Tu fuego transforma Tu fuego quema Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Hermanos sean Sean Muy bienvenidos Muy bienvenidos Muy esperados Sean muy amados A través de esta coronilla familiar de los sábados Se imaginan Cuanto esperamos este momento Para compartir Para alabar Para glorificar al Señor A través de estos cantos De nuestras voces Nos imaginan con la alegría Que esperamos siempre los sábados Para estar con ustedes Para que hoy se sientan abrazados por el Señor A través de este momento de oración Hoy Hoy es el último sábado de esta coronilla en este año Y hay algunos sentimientos encontrados Sentimos la alegría de estar aquí con ustedes Pero también sentimos Que los extrañaremos tanto Que hemos construido una familia tan linda Que tal vez muchos nombres que allí empiezan a salir en el chat Esperamos que el año entrante se conviertan rostros Que vengan de Estados Unidos, de Europa Que vengan de Centroamérica Que vengan de Canadá Que vengan de muchos lados de Colombia Y nos puedan abrazar y podamos estar con ustedes Y compartir en la alegría de esta arquidiócesis De Manizales que les ama Que les acompaña Por eso hoy levantemos nuestra voz con mayor alegría En esta coronilla Que se vuelva un grito de guerra Esta coronilla de hoy Sábado Sábado familiar Que se convierta en el grito De aquí a fin de año Que se convierta hoy esta coronilla en el grito Para preparar el año 2023 Que hoy le digamos al Señor de la misericordia Señor aquí estoy, aquí me quedo Aquí continuaré contigo Porque gritaré para ti Que eres misericordioso Y que eres bondadoso Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Mamita María Abrázanos hoy Cubre a todas estas personas Con tu manto precioso Tu manto maternal Y bendícelas Que sea un 2023 Para todos nosotros Llenos de tu amor Y de tu fragancia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Esta primera decena Quiero invitarte Para que allí en el chat Empieces A poner A tus familiares enfermos A los que necesitan De una oración especial hoy A los que entrarán Próximamente en un quirófano O lo están en estos momentos Ven Señor Mueve tu mano Ven Señor Y sánanos Ven Señor Y abrázanos Ven y restaurece Nuestra salud En esta Primera decena Quiero orar también Por Catalina Por Jerónimo Incapié Por Miriam del Socorro Por Luana González Macías Allí en su familia Por su familia en México Che el Ojero Sus hijos Su rancho Pasa Señor Pasa Espíritu de Dios Pasa sanando Renovando Hermanos Como esta es nuestra Última coronilla De este año Quiero proponerte Que en esta Primera decena Le pidamos Al Señor Perdón Le digamos A Él Que lo amamos Que somos Imperfectos Pero que Seguimos luchando Para alcanzarlo Para abrazarlo Para amarlo Como Él Se lo merece Que hoy entregamos Nuestra oscuridad Nuestra suciedad Nuestro pecado Y queremos Que Él nos devuelva Su perdón Queremos ofrecerle Lo poco que somos Lo poco que tenemos Y como aquel publicano Ni nos atrevemos Hoy a levantar Nuestro rostro Pero si humildemente Pedimos perdón Dice Miquea 7 Del 18 en adelante No hay otro Dios Como tú Porque tú Perdonas la maldad Y olvidas las rebeliones De este pequeño resto De tu pueblo Tú nos muestras Tu amor Y no mantienes Tu enojo Para siempre Ten otra vez Compasión de nosotros Y sepulta Nuestras maldades Arroja Nuestros pecados A las profundidades Del mar Mantén Señor Tu fidelidad Y amor Que en tiempos antiguos Prometiste A nuestros antepasados Abraham y Jacob Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta segunda decena de esta coronilla de sábado, la última coronilla del año, Señor te queremos pedir dirección, Señor queremos que tomes nuestras vidas, las vidas de estos hijos que se conectan, los que más tardes lo harán, las de sus familias, las de sus seres queridos. Santi, pidámosle al Señor dirección que corrija tal vez el rumbo de tantas cosas que andan perdidas en el mundo. Señor, hoy te doy plena autoridad de mi vida para que tú la guíes. Te doy plena autoridad de mi vida para que tú la conduzcas. Te doy plena autoridad de mi vida porque quiero ser salvo. Te quiero dar plena autoridad de mi vida para que me hagas como tú. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esa tercera decena, Señor, quiero pedirte para que nos traigas protección. Señor, a estas personas que empiezan a escribir los apellidos de su familia, el lugar donde viven, su ciudad, su país. Ven, Señor Jesús, derrama tu protección. Señor, te quiero pedir por cada persona que este año, de una u otra manera, con oraciones, económicamente, aportó a ese ministerio, a esta arquidiócesis. Señor, protégeles. Señor, cada persona que desgastó sus rodillas por nosotros, protégeles. Cada persona que a través de una intención en la Eucaristía, en la misión chocó, de tantas maneras, nos aportó. Señor, protégeles. Señor, esta tarde quiero pedirte que envíes tus ángeles custodios delante de todos nosotros. Que envíes nuestros ángeles de la guarda para allanar nuestro camino. Señor, que tu sangre preciosa ahora empiece a ser derramada sobre cada persona que escucha y vive esta coronilla. Señor, sobre nuestras familias, nuestras propiedades. Sobre lo que somos, lo que tenemos, lo que haremos. Señor, que tu sangre preciosa vaya siendo derramada, Señor, sobre cada persona por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Protégenos con la sangre derramada de tu mano derecha por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con la sangre derramada de tu mano izquierda por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con la sangre derramada de tu pie derecho por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Protégenos con la sangre derramada de tu pie izquierdo por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Protégenos con la sangre que caía de tu frente por la corona de espinas Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Protégenes con la sangre que derramaste de tu llaga, del hombro donde cargaste la cruz, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Protege todas las personas que estamos aquí, nuestras familias, nuestros sueños, con la sangre y agua que derramaste de tu costado, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta cuarta decena, hermanos, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Que sepamos, Señor, cargar tu cruz. Que sepamos pasar por la purificación como lo haces con el oro. Que sepamos vivir momentos tal vez difíciles que nos queden porque tú aumentas nuestra fe. Señor, por todos nuestros hermanos que hoy viven momentos difíciles, aumentales la fe. Señor, por todas las cosas difíciles que viviremos tal vez en el 2023, aumenta nuestra fe. Señor, por las bendiciones que nos darás para que las sepamos manejar, aumenta nuestra fe. Para que miremos al hermano, al prójimo, al necesitado. Con tus ojos, Señor, aumenta nuestra fe. Para que te alabemos, te bendigamos. Aumenta nuestra fe. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta última decena como ya es costumbre nuestros sábados vamos a cantarla y vamos a pedirle al señor que avive, que haga nacer, que haga crecer en nosotros la esperanza. Señor a pesar de la oscuridad que hay afuera, a pesar del bullicio que tal vez tenemos en estas fiestas de navidad, señor que crezca nuestra esperanza. A pesar de tantas dificultades, señor que crezca nuestra esperanza. Señor a pesar de tantos errores que vemos en nosotros mismos, en nuestros hermanos, haz crecer nuestra esperanza. Que el nacimiento del niño Jesús traiga eso, esperanza. Vamos a cantar con mucha fe y con mucha devoción esta última decena. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hermanos, que estas cinco peticiones de hoy sea lo que realmente pidamos de regalo en este nacimiento del niño Jesús. Perdón, dirección, protección, fe y esperanza. Quiero agradecer a cada persona que este año nos acompañó, nos hicieron hacer parte de su familia, nos hicieron sentir parte de su familia. A cada persona que ora por nosotros, por este equipo de comunicaciones, a tantas personas que depositaron su confianza en nosotros, pidiéndonos una oración por un familiar, por un cercano que necesitaba de esa oración. La pregunta de muchos será, y bueno, y la coronilla durante estos días, ¿qué pasará? Pues la invitación es sencilla. Ve al sagrario más cercano, en tu cuarto, en familia, con los tuyos. Invítalos. Y enséñales también esta devoción hermosa al Señor de la Divina Misericordia. No pares. Ora. Ora. Todos los días a las tres de la tarde, póstrate donde estés y levanta tu voz al Misericordioso. Sabes. El Señor en la Palabra de Dios es muy claro. Él, al séptimo día, descansó. Sí. Jesús, el Señor, el Dios, el Creador, cuando vio que todo era bueno, descansó. Nosotros como servidores de la arquidiócesis, Santi, Sebas, el Padre, todos los padres. Vamos a descansar unos días. Pero esa invitación también es para ti. Descansa. Aprovecha este tiempo para amar. Aprovecha este tiempo para escuchar a tu familia. Aprovecha este tiempo para salir. Aprovecha este tiempo para ir al sagrario cercano. Aprovecha este tiempo para decirle al Señor, a Jesús, que tú también vas a descansar de tantas cosas. A veces es necesario parar. Qué bueno que los testimonios de esta Navidad y de este tiempo tal vez que no vamos a estar con ustedes sea. Me encontré con mi hijo que hace tiempo no lo abrazaba. Disfruté tanto con mi esposo. Hace tiempo que no teníamos un espacio para tomarnos una copa de vino. Me encontré con la familia de mi esposa, de mi esposo, con mis suegros. Y pasamos momentos maravillosos frente al pesebre. Esa es la invitación, hermanos. El Señor, el Dios, el Creador. El Señor también descansó. Nos despedimos hoy diciéndoles que los amamos. Que les bendecimos, Santi. Que les llevaremos en nuestras oraciones, en nuestro corazón. Que fechas tan importantes como el 24 y el 25, el 1, el 31, estaremos en oración por esta familia. No estarán solos. Estarán en los agrarios donde nosotros estemos porque pediremos por todos ustedes. Gracias a tantas personas que han venido de tantas partes de Colombia, de México, a visitarnos. Aquí les seguimos esperando. Esta es su casa. La arquidiócesis de Manizales es su hogar. Gracias a todos y nos despedimos en este sábado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María que la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor. Pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman. Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre. Es el Salvador del mundo y nos da vida perene. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y a proclamar la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman. Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre. Es el Salvador del mundo y nos da vida perene. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman. Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre. Es el Salvador del mundo y nos da vida perene. Oh 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 oh. ¡Gracias!